Bueno, buena por Villegas que ya mete la pelota, tiene que despejarla Esteban Vela, otro buen defensor central, ahí está Gonzaga, le alcanzaban a sacar la pelota justito, Villegas quiere pegarle de zurda, le pegó, atención está, lo que se acaba de perder el Búfalo Saldarriaga, no tiene nombre señor Molina, explíquemelo por favor que yo no entiendo nada. No puede botarla afuera una oportunidad así, no puede despilfarrarla así, y más aún, y más aún si no se están generando acciones de riesgo acá.